Estoy en Hernácolam, que es una de las ciudades de Kochi, y hoy mi plan es hacer shopping. Mi idea es ir primero a un mercadillo que hay aquí justo en la marina de Hernácolam, y después iré al Lulu Mall, que es un mall super grande. Espero que en este vídeo os pueda mostrar las grandes diferencias que hay entre estos dos sitios, que la verdad son muchas. En el mercado de la marina de Hernácolam puedes encontrar prácticamente todo. Es un poco caótico porque pasan coches, motos, carros y personas por la misma calle, entonces es un poco caótico. Pero vamos, puedes encontrar desde zapatos hasta especias, pasando por juguetes, mochilas... Bueno, lo que te puedas imaginar. Teteras, figuras de dioses, de todo. Hay de todo aquí. Fruta, pescado, verduras... todo todo. Meleño, veneno, 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 veneno... Deyvam kúrdei nađa kúmpool Irulúm, vettavúm, nyangal aringílá Mishihá kúrdei irikyumpool Mishihá kúrdei irikyumpool Malayum, vettavúm, nyangal aringílá Deyvam kúrdei nađa kúmpool Deyvam kúrdei nađa kúmpool Mónim? Mónim? Éric Mónim? Mónim? Éric I t'amor? Xaji Xaji? Xaji Sobretot te lajimla Sobretot te lajimla Xaji Sobretot te lajimla ¿Qué os parecido el mercadillo? Interesante, no? Bueno, pues ahora voy a pillar un tuk-tuk Y me voy al Lulú Mall para enseñaros lo tanto, para que veáis el contraste. Bueno, como podéis ver, el centro comercial del Lulú Mall es una pasada. Es súper moderno, súper bonito, súper limpio. Y hay un montón de tiendas de moda, y sobre todo tiendas de moda de aquí. Hay un montón de tiendas con sari y así. He entrado a preguntar en una por un sari, y los sari oscilan entre los 100 euros, los que son ya como de fiesta y tal, y los 5 euros, más o menos, los más económicos. Dentro del Lulú Mall, en la zona superior, hay una zona donde puedes comer y también hay un parque de atracciones. Bueno, y hasta aquí mi día de compras. Ha estado muy bien, me he comprado un montón de cosas. En el Lulú Mall tienen un servicio que se llama Cap Service, que es como una especie de taxi prepagado, que te lleva de aquí a donde tú quieras prácticamente, hasta de los lugares de por aquí cerca. Hoy me he pillado uno de estos porque estoy un poco cansado y no tengo ganas de ir en autobús. Espero que os haya gustado, y que hayáis podido ver el contraste que hay, desde lo más barato que puede ser un mercadillo del tipo que he ido primero, hasta lo más caro seguro que es este Lulú Mall. Y nada más, por hoy, buen viaje.